Oye Oliver, pues Grandes Ligas se acabó, un récord muy bueno el que tuviste en cuanto a participaciones, Liga Mexicana del Pacífico, pues ya jugaste incluso Clásico Mundial, está el Clásico Mundial en marzo, ¿tú cómo te sientes? ¿Te gustaría jugar? ¿Te han dicho algo? ¿Qué me dices al respecto? De hecho cuando anuncié el retiro no me acordaba que venía el Clásico, mi idea era retirarme aquí en Culiacán con el equipo de Tomateros, pero pues entra el gusanito de una vez más representar a México en el Clásico, que sería el quinto para mí y para mí sería como la cereza del pastel, por eso mismo nos estamos preparando, ojalá haya un llamado. Se conoce a Benjamín Gil perfectamente bien, apenas lo acaban de nombrar a él, ¿cómo viste el nombramiento a Benjamín Gil como manager? Bien, bien merecido, él ha sido uno de los mejores managers en los últimos 10 años y para mí ese es el premio que se merece y la verdad sabemos el nivel que tienen, cómo es un líder tanto como manager y pues como era como jugador, y sabemos que a pesar de que es un torneo corto, o sea sabemos nosotros jugadores que es un torneo rápido que uno puede aprovechar eso, por eso mismo todos los muchachos se deben de estar preparando para tratar de poner alto a México. Gracias. 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 Gracias.